Aunque no ha sido confirmada la fecha exacta, según datos de la Secretaría de Seguridad del Estado de Coahuila, en el mes de febrero serán trasladados al menos 35 reos del penal de Piedra Negras hacia el Centro Penitenciario de Monclova, Coahuila. En los últimos meses, el 2023, fue reabierto el penal de Monclova, donde el 20 de noviembre fueron trasladados de diferentes centros penitenciarios 150 reos, 107 eran de Saltillo y 33 de Piedra Negras, por lo que trascendió que durante este mes de febrero serán al menos 35 reos de Piedra Negras, los cuales han cometido diversos delitos sin especificar cuáles. Según informado, estos reos serán trasladados derivados de una leve sobrepoblación en centros penitenciarios.